Buenas tardes, 30 grados la temperatura máxima para hoy, el cielo soleado y mucha calma meteorológica en lo local, en el estado, a reserva de lo que pase a partir de esta noche en el norte del país, en donde hay viento fuerte estimado, tolvaneras y luego bajas temperaturas, no es el caso de la ciudad porque acá las condiciones van a continuar muy estables y esta noche cerramos el día con cielo despejado. Este huasi va a ser el fin de semana en la ciudad, sábado soleado, domingo también, mañana suma uno más en la temperatura máxima, 30 el próximo domingo y el siguiente lunes, misma calma en condiciones locales, no hay lluvia, así que aprovechen de este fin de semana, días en los que todavía no tenemos extremos en las temperaturas y eso es muy bueno, a pesar de que reitero estará ingresando un nuevo frente frío hoy por el norte del país, en Lagos de Moreno. Calurosa la tarde, 27 grados, pero recuerden que amanece muy frío y mañana por ejemplo serán hasta 4 grados de temperatura, es decir, la baja es importante en primeras horas de día y luego la recuperación viene también de forma muy importante y rápida, 26 grados, la temperatura más alta para hoy en Puerto Vallarta, con 17 al amanecer y el cielo soleado. Hacia la costa del Pacífico, nada de lluvia, no hay precipitaciones en Tematitlán, 27 grados la temperatura máxima y justo en este momento recorremos la capital del país, en donde la temperatura llega a los 29 grados. Muy, muy caluroso en Ciudad de México hoy y así se va a comportar el tiempo por las tardes durante todo el fin de semana, hace calor en Cuernavaca, aunque no pasan de 28 grados, 29 en Querétaro, Morelia llega nada más a los 26, lo mismo que en la capital de Puebla. Importante destacar que en estas zonas no descartamos que el viento intensifique su velocidad a razón del paso, la cercanía de un frente frío que es nuevo y que estará llegando precisamente a partir de esta noche y llega por la parte norte del territorio mexicano. Acá estará provocando viento fuerte, tolvaneras desde las Baja California, alcanzando Sonora, Chihuahua, por cierto que en estas zonas, en zonas altas, sobre todo se espera que haya al amanecer temperaturas muy bajas de cero grados o pueden ser menos, pero exclusivamente en zonas altas del noroeste y noreste del territorio mexicano. Hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, durante este sábado y domingo hay bajas temperaturas estimadas a razón del paso de este frente frío y acá nada, caluroso y 30 grados en la máxima. El último aviso meteorológico de esta tarde es este, hay más información que vamos a compartir por a partir de las 7 de la noche.